La verdad que hemos arrancado con un número bastante bajo. Hemos tenido muchas bajas para este año, así que estamos con un desafío bastante importante. Hay varios que se han ido a jugar a Europa y tenemos varios que han dejado de jugar por lesiones. O sea, tenemos lesiones graves para como 6, 7 meses de recuperación. La verdad que sí, hemos quedado muy poco y con un plantel muy acotado. ¿En inferiores cómo está eso? ¿Todavía falta? Digo, ¿hay tiempo para que los chicos puedan ir incursionando en primera? Y ahí tenemos varios, 3 o 4 que podemos ir sumando a primera de a poco, sumando los primeros minutos. Porque es un cambio muy grande de su categoría a la primera. Porque al no tener su 19 nosotros nos está, digamos, meter niños muy chicos. Así que eso lo vamos a ir mechando, vamos a ir viendo con el cuerpo técnico, cómo lo vamos a ir trabajando. Por el momento estamos viendo qué es lo que vamos a hacer este año, si vamos a participar en reserva o en primera. Porque la verdad que con el plantel que tenemos estamos bastante acotados. ¿En uno de los dos van a poder participar? En uno de los dos vamos a participar, o sea, participar vamos a participar porque, bueno, no queremos cortar el proceso, sobre todo por los chicos que vienen de abajo. Hoy por hoy tenemos que seguir estando, nos toca afrontar la parte mala. Hoy, bueno, estamos contentos por un lado porque, bueno, ahora esto que el Juan Pidi está entrenando con los pibes, llegó de jugar el Mundial y ahí nomás se sumaron los entrenamientos. Eso la verdad que nos pone muy contentos, nos llena de orgullo. Y tenemos un par de chicos que están jugando en Europa, que eso también es algo que en el club hace mucho no pasa. O sea, que nunca ha pasado y la verdad que nos limita con la cantidad de jugadores. Pero, bueno, es puerta que se abre para el resto de los pibes y, bueno, también es muy importante porque los chicos hoy están viviendo de algo que les gusta, ¿no? Totalmente. ¿En Mendoza ya hay fecha dentro de dos fines de semana? Ahora el fin de semana que viene ya arrancamos el 4, ya el 6, ahí más o menos arranca el torneo. Ahora termina el vendime, ahí nomás largamos, así que ahí estamos armando prácticamente el torneo. ¡Gracias!